... Nosotros estamos acá para repudiar la bestialidad represiva como es de público conocimiento. Hay 18 pacientes heridos, hay 45 compañeros también golpeados, hay periodistas golpeados, hay legisladores golpeados y el costo psíquico que significa para los pacientes la brutal represión desplegada todavía no la podemos evaluar y además nos han tirado abajo el taller protegido. Lo que resolvió la Asamblea de Trabajadores es volver a reconstruir el taller en el lugar que estaba. Lo vamos a hacer con la solidaridad que nos llega de los vecinos, de toda la gente de la ciudad que se opone a este plan siniestro que es ocupar los espacios públicos para negocios privados. Nosotros creemos que la salud debe defender sus espacios porque en este país hace falta mucha salud, hay muchos pacientes que necesitan atención y nosotros vamos a luchar para que eso sea así. Esperamos que la renuncia de Don Tenegro y el juicio político a Macri porque la represión que sufrió el hospital fue brutal y es como que ningún tratado internacional da lugar a que la violencia y la policía estatal entre en un predio del hospital. Esperamos eso, agradecemos a todos los compañeros que hoy están con nosotros, que nos acompañan en nuestra lucha. No hay que permitir que se criminalice la protesta. Lo que Macri está mostrando es, ojito, que el que salga a protestar lo vamos a resistir con balazos, con palazos y con gas pimienta. Señores, ya lo hemos vivido. No estamos en dictadura, estamos en democracia. Y por favor, defendamos lo que nos ha costado estos años de democracia. Esta es una marcha muy importante, multitudinaria, necesaria, para decirle basta a todo lo que pasó el otro día en el hospital Borda, a la represión desatada por el gobierno de Macri, para decir basta a un modo de hacer política que creíamos que ya estaba desterrado en la Argentina. Lo que ocurrió en el hospital es muy grave. Detrás de la represión está el negocio inmobiliario de Mauricio Macri. Nosotros hoy vamos a movilizar para pedir la renuncia de Montenegro, el juicio político para Mauricio Macri y por una verdadera discusión de salud mental en esta ciudad.